Apareció envenenado en la casa, debajo de la mesa mi mamá y mi papá lo encontraron. Desde ahí a mí me nace la corazonada de que algo pasó más. Hemos pasado por mucha envidia, por brujería, por qué han podido para vernos mal. Bienvenido a la Red Viral, Andrés Ortiz. Andrés es el integrante de los generadores de contenido de los patojos. Andrés, bienvenido. Y ya desde el 26 de agosto pasado murió tu madre ya hace casi dos meses. ¿Cómo van todos? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo están ustedes? Ya hace un mes que mi mamá se nos fue, falleció. No ha sido fácil todo lo que ha pasado, lo que hemos vivido. Ha sido un proceso muy difícil. La verdad que nosotros no estábamos preparados para esto. Si no estábamos preparados para esto, para mí todavía parece mentira todo lo que está pasando. Pero lastimosamente entre más días pasan, el dolor se siente y la ausencia de ella cada vez nos marca más. Claro que no es nada fácil, Andrés, porque ustedes están muy jóvenes y su mami también partió muy joven. Fuerte para mí, un mes muy duro. Ha sido uno también con mis papás, con mi hermano. Todo nos cambió de momento a otro. No estábamos preparados para esto. Fuerte la lluvia de críticas porque publicó todo lo que sucedió desde el primer momento. ¿Qué piensa de eso? De lo dura que es la gente porque igual es su vida. ¿Cómo ha recibido eso? Bueno, pues, yo de todas maneras no le pago mucha importancia a eso. Si hablan mal o bueno, o lo que pase, sí. Porque la verdad yo fui un buen hijo con mi mamá. Yo fui el que arrancó el proyecto de los Patojos. La primera persona que puso en marcha esto. La primera persona que arrancó con el proceso. La persona que venía con años atrás de trabajo en redes sociales. Yo llevo una trayectoria en redes de casi siete años. Cuando yo arranqué el proyecto con mi papá, mi mamá fue la primera persona. La primera persona que creyó en el proyecto fue ella. Que sin dudarlo dos veces, ella fue la persona que creyó en mí, creyó en el proyecto y puso su esperanza. Sí, me ha caído mucho mal comentado. Que cómo así, que cómo es posible, que por qué, que es que no siento dolor. Que no, que si queremos monetizar, que si queremos hacer fama, que si queremos lucrarnos con esto. Yo les digo a esas personas que no nos conocen. Una cosa es lo que nosotros somos en los videos, recocha, risa, humor, familiar, focoso. Otra cosa es muy distinto lo que en realidad hay detrás de una pantalla de un teléfono. Como yo lo he manifestado en muchas ocasiones, nosotros somos creadores de contenido que no facturamos mayor cosa con las redes sociales. La verdad es esa, nosotros no facturamos montones, no. Sí es el trabajo, es el trabajo, es la empresa, es el sueño de que yo he soñado y quiero llegar a que Patojos sea una empresa constituida y poder generar el día de mañana empleos a más personas. Que no ha sido fácil, o sea, en primer lugar, lo que Patojos hizo fue sacar a mi papá y a mi mamá del jornal. A mi mamá la sacamos de la cocina, la sacamos de que fuera ama de casa, la sacamos como de ese entorno de cocinar y cocinar y cocinar y cocinar y ya. Mi papá también dejó también el jornal, pero él todavía jornalé, o sea, no puedo decirle yo, sálganse porque les puedo pagar un sueldo. Eso sería ya mentiroso, decir eso. Nosotros no ganamos montones de dinero, no tenemos carros de alta gama, no vivimos con ropa de marca, no, porque la página no da para eso. Sí, la verdad es esa. Nosotros, en la poca trayectoria que llevo, hemos tenido muchas sanciones, infracciones de las páginas. Yo creo que su merced sabe que trabaja en redes sociales, hay que una infracción lo jode mucho a uno. Por ejemplo, derechos de autor, de copyright, que este contenido es muy explícito, entonces sancionado, 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 sancionado. Sí, de hecho nosotros llevamos cuatro años y hasta ahora estamos llegando al millón de seguidores, después de cuatro años. Nosotros no llevamos en esto un mes, dos meses, no. Nosotros ya llevábamos una trayectoria antes de que pasara lo que pasó. Yo quería que la gente nos conociera a nosotros como los patobos, como los patobos, pero no de la manera en que nos conocieron. Porque, no le digo mentiras, yo toqué muchas puertas, toqué muchas puertas para una entrevista en un medio, para una entrevista en un canal. Pero ustedes quiénes son, pero no, si ustedes no, si ustedes no tienen números, así nos decían. Y entonces, el proyecto yo no lo he dejado caer. He pensado bastante, ya decir no más. Pero me pongo a pensar, son cuatro años de lucha, cuatro años de sacar a mis papás, cuatro años de que mi papá, mi hermano, mi mujer, todos han estado detrás mío. Todos. Entonces, si yo acabo el proyecto, si yo digo nomás, pues es como tirar toda la basura. Pero tú sigues insistiendo en que los patobos tienen que seguir existiendo como marca y como proyecto. Sí, señor. Yo sigo esperanzado. Vuelvo y te digo, yo me acogí mucho a Dios. Me acogí mucho a Dios. Muchísimo. No he podido llorar. La verdad es que no he podido llorar. No he podido desahogarme todo el dolor. No puedo. No sé por qué no puedo llorar. No puedo. No puedo quedarme encerrado en la casa. No puedo. Sí, no he podido sacar eso que tengo aquí porque no sé por qué no puedo. Me he intentado y no me sale. Una lágrima. No he podido, no he podido, no he podido de ninguna manera. Ni con mi novia, ni con los psicólogos, ni con amigos. Solamente con la única persona que yo he podido desahogarme es con Dios. El único que me ha escuchado, el único que me ha... Sí, o sea, yo, por ejemplo, ellos se acuestan temprano. Yo lloro hasta dos de la mañana despierto, dos, tres de la mañana. ¿Y qué le dices a Dios, Andrés? ¿Qué le dices en el momento de desahogo con Dios? Pues primero, siempre le doy gracias por todo lo que nos da, por todo lo que nos ha dado. A pesar de que mi mamá se fue, le doy gracias a él porque me la prestó esos 26 años. La tuve. Me crió de una manera honrada, de una manera luchadora, que fue una mujer que se quitó el pan de la boca para darle a sus hijos cuando no había que comer en la casa. Que se me fue la vieja sin poderle yo cumplir los sueños a ella. Se me fue mi mamá sin poderle cumplir el sueño de su casa, el sueño de verla bien vestida, el sueño de arreglar sus dientes. Porque lastimosamente la página no da para poder hacerle un mejoramiento ni a una persona. O sea, la página solamente da para comer. Y yo le digo a Dios, Padre, gracias por todo lo que me ha dado, por lo bueno, por lo malo, por las bendiciones. Ahorita la etapa más dura de mi vida ha sido perder a mi madre. Primero fue mi abuela. Primero fue mi abuela. Después fue cuando apareció mi perro también muerto en la casa. ¿Has tenido ese momento de por qué Dios le quitas la vida a mi mamá y nos quitas a mi mamá o no ha pasado? No, no he renegado a Dios, no lo he renegado. No, no le he dicho, Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? No. No he, no la he cogido contra él. No he hecho ese tema de Dios, ¿por qué me la quitó? ¿Por qué me hizo este daño? ¿Por qué? No. Le he dicho a Dios, gracias, Padre, por darme la fuerza que tengo ahorita. No sé cómo estoy en pie todavía. Soy sincero y les digo a ustedes que cuando me llama mi hermano y me dice mi mamá falleció, mi mamá está sin vida en la casa, a mí se me fue la vida entera. Se me partió todo. Yo me desmayé, yo me desplomé. Me desplomé. Hice esto, hice así. No, tienen que saber, tienen que saber por qué lo hice. Porque nosotros tenemos la familia, la familia, los amigos, los de la casa. Pero yo dije, los seguidores son mi familia también. Cuando me entregan a mi mamá en medicina legal, para mí este día fue uno de los más dolorosos de toda mi vida. Yo he aguantado hambre, he pasado muchas dificultades, he sido humillado, he sido catalogado como una persona que no puede lograr las cosas. Pero para mí en ese momento el dolor que se sintió mi alma y sintió mi corazón y sintió todo, no se siente. O sea, no sé cómo pude yo asimilar la partida de mi mamá. ¿Y hasta qué momento ya dices es una realidad y sí está muerta? ¿En qué momento lo descubres, lo ves, lo asumes, lo aceptas? Cuando mi mamá la llevamos a la bóveda donde ella está ahorita descansando, la dejamos ahí en la entrada. Yo no sé qué paz tan grande sentimos todos, porque todos sentimos como si hubiera llegado algo y nos hubiera hecho... Nos hubiera abrazado. Le dije, mamá, gracias. Le dije, gracias, gracias porque está... Porque a pesar de todo está conmigo, vieja, le dije yo. Y yo le digo, mamá, gracias por la fuerza que me ha dado, mamá. Gracias por darme la berraquera, levantarme todos los días a luchar. Y un mes pasó rápido. Pero para nosotros no. Para mí este mes ha sido eterno. Ha sido un mes de llegar a la casa, no encontrar a mi mamá, de tener que regalar los animales, de tener que dejar su casa sola, de tener que... que todo. De no poder uno... Si uno muestra algo malo, si no malo también, pero de todas maneras, como yo le he dicho a la gente que nos critica, que estamos monetizando, que estamos generando, que ya no más, que no sé qué, que esto y que lo otro. Que dejemos las redes sociales, que dejemos de hacer el show, que dejemos del drama ya. Que yo lo que quiero es generarse famosa cocina de esto, que yo quiero es llenarme de plata, que yo quiero es no sé qué cosas. Y yo les he dicho, si un millón de pesos me devolviera mi mamá, ¿dónde está? Si yo con eso la pudiera levantar de la tumba, lo hago noche y día, para reunir esa plata. Pero ni... Yo creo que ni 100 millones de pesos, ni mil, ni dos mil, van a llenar el vacío que dejo en la mamá. Andrés, desde que doña Jenny Ariza murió, ¿qué es lo que más recuerda de ella? ¿Qué es lo que más lo marcó de ella? Me extraño las llamadas, todos los días me llamaba, todos los días hablaba con ellos. Estoy haciendo esto, voy a ir al café, voy a ir al molino, ya almorzaron, cómo amanecieron, ya comieron, cuándo vienen a grabar. Vamos, que si podemos, con esas palabras de apoyo, de aliento de una mamá. Eso lo extraño yo mucho. ¿La muerte de su mami los desunió? No mucho, pero más o menos, porque ha habido unión, ha habido todo el tema. Pero es un tema que ha sido, como te digo, ha sido proceso, todo ha sido un proceso, todo ha sido un... como una etapa más de pasar este duelo. Hasta ahora llevamos un mes, hasta ahora llevamos un mes de esta pérdida grande. Andrés, paso a preguntarle algo también que a nosotros, desde el primer momento que murió doña Jenny Ariza, nos causó curiosidad y alguien te escribió a ti que te había advertido de la muerte de tu mamá, que tú sabías que eso iba a pasar. Bueno, ella es una amiga mía. ¿Me entiendes? Ella se llama Diana. Ella es amiga mía, incluso vino acá a la casa, ese tema. Pero el tema ese de que allá me ha advertido eso, y esto y lo otro, son cosas, o sea, no sé. Pero así que me hubiera dicho como algo concreto que va a pasar esto, no. ¿Para qué? ¿Para qué yo iba a decir mentiras? Yo tengo las conversaciones ahí con ella y todo, de lo que pasó y lo que me dijo y eso. Que ya fue una cosa muy rara, ya un tema ahí que... Pues me dio más genio en ese momento. ¿Para qué? Porque yo sé que fue ella, o sea, yo sé que cuando yo me dijeron fue ella, porque ¿quién más? Me dio más genio. Sí, porque decía que ella es como vidente o algo y que ha visto la muerte de tu madre, pero que no le han prestado atención. ¿Qué tanto crees tú que sea verdad o es falso lo que ella dice? Bueno, yo le soy sincero, mira, nosotros hemos pasado por mucha envidia, por brujería, nos han hecho contacto porque han podido para vernos mal. Yo acudía a estas personas, yo acudía, yo buscaba solución, yo obligaba a tratar de buscar ayuda por esos lados, porque aquí hay mucha envidia, hay mucha brujería, hay muchos temas de eso, sí. Bueno, le digo, yo después de que me acogí a Dios, yo ya no he tenido necesidad de volver a preguntar cartas, a preguntar brujos, a preguntar videntes, no saben nada, la verdad es eso. ¿Y en su momento consultaste a esta señora vidente o bruja? Sí, ella es amiga de nosotros, es amiga de nosotros, es conocida, yo la estimo harto y la amistad la tenemos nosotros. ¿Y para qué? O sea, que alguien tiene derecho a hablar y a decir, pero el tema de que le coja odio a ella o no. ¿Y qué fue lo que supuestamente te reveló ella? Que nos tenían mal, sí, que nos tenían mal, mi mamá tenía una cirugía en esos días, pero eso fue comienzo de año, eso fue comienzo de año, que la cirugía y que esto y que lo otro y que ella quedaba, que ella, si se hacía la cirugía, ella quedaba en el quirófano y quedaba allá, sí, pues pasó lo de la cirugía y no pasó nada. ¿Y no se murió, digamos, no pasó bien? No, no pasó nada más, eso fue lo más que yo digo que eso fue lo que me dijo a mí, sí, que nos tenían envidia, que brujería, que la casa, que esto, que la pinta, sí, ¿para qué? Eso no es un secreto para nadie porque la verdad yo lo digo, o sea, uno muchas veces busca a todas estas personas, busca todo esto tratando de ayudar porque nosotros llevamos cuatro años en este proceso, cuatro años en este proceso de patojos y no nos pasan cagadas y personas cuando nos pasan embarradas, 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 una tras otra, una tras otra, una tras otra. ¿Y por qué dejó de creer en ella, Andrés? Porque ya cuando vino un tema aquí que es aquí en la casa, un día ella habló conmigo y bueno, está mi mamá, todos nos reunimos aquí en la casa, todos nos reunimos acá en la casa y ese fue el día en que ella dijo que sí, que a mí me han dado tierra de cementerio, que mi papá, que mi mamá le habían dado excremento de perro y con no sé qué cosa y con esto ya a mí ya me empezó como a esto ya hasta hablar que un monón de un hueso ya no es normal, entonces ya yo después ya dejé como por allá y eso tocó hasta en los baños y eso los hicimos y eso, pero no, eso no es que funcione así ese tema, es un tema muy complicado. Bueno, dijo esta señora, yo lo advertí que eso iba a pasar y tú dijiste que la habían asesinado, no que ella se había suicidado, ¿cómo ves ese tema hoy? Yo no sentí ese tema, vuelvo y te digo, yo he sentido la corazonada como digo mayor, sí la he sentido, lastimosamente en lo que apareció en mis enelegas no aparece nada, sí, nada, ni un rastro, ni una, nada, nada, así que de hecho no he vuelto a pronunciarme del tema porque no puedo, porque el fiscal fue muy directo conmigo y me dijo ya, no más, sí, que, bueno, se sintió, se tocó, en fin, no sé, este era Scott, ¿quién es ese? ¿el perro es de quién? Ese perro era mío, ¿y qué pasó con el perro? Me lo envenenaron, apareció muerto en la casa también hace un año, guau, el perro, ¿por qué? El perro actuaba con nosotros, era un perro muy inteligente, yo lo recogí de la calle, lindo Scott, también me lo mataron, apareció envenenado en la casa, debajo de la, debajo de la mesa mi mamá y mi papá lo encontraron, desde ahí a mí me nace la, la corazonada de que algo pasó más, un perro muy inteligente que no sé cómo hacía para seguirnos las locuras a nosotros, ¿actuaba con ustedes? Sí, el perro actuaba con nosotros los viejos, ese perro Scott, ¿cuántos años tenía Scott? después de todo esto que ha pasado, has visto a tu mamá, se te ha parecido a algún lado, ¿cómo es ese tema ahora? ¿la sientes, la ves? Yo soy sincero, yo y mi mamá, sentirla, sí, no me he soñado con ella, no, no, lo único, lo único, sí que uno diga paranormal o algo, un día fuimos a coger café pero no sabemos si fueron los animales o alguna cosa, pero no, el resto no más, el resto no, ni en sueños, ni nada, ni nada, no, sinceramente, a mí no, en especial a mí no, no ha pasado nada de eso. ¿Y a tu papá, a tus hermanos, a los conocidos? Tampoco. O sea, a nosotros, a que yo tenga conocimiento ahorita de algo, no, no, ninguno se ha soñado con ella, ninguno ha revelado algo, no, nada. ¿Crees que tu mami está descansando ya en paz? Yo le pido mucho a Dios que la guarde, que la perdone y que la cuide donde quiera que esté y que me ayude porque sé que lo que pasó pues es algo muy fuerte en estos temas es algo muy fuerte y gracias a Dios pues ese día llegó el padre de su madre del padre Oliverio y hizo la liberación ese día que ella falleció. Andrés, ¿cómo quieres tú que los colombianos, que la gente recuerden a Oña Jenny Arisa, a tu mami y a la creadora a la que cautivó también muchos corazones y que conquistó a mucha gente a través de las redes sociales? ¿Cómo quiere que la gente recuerde a Oña Jenny Arisa de los patojos? Yo lo que quiero es que recuerden a mi mamá como una persona maravillosa, una persona guerrera, una mujer con muchos sueños, se fue con muchos sueños, se fue con las ganas de vernos a nosotros progresar porque a pesar de que yo no puedo ayudarlos económicamente, yo trato de hacer lo que puedo y yo le decía mamá tranquila que usted ha hecho muchísimo con nosotros, nomás el hecho de ayudarnos en esto de redes sociales, el tema de salir de una cocina a hablarle a una cámara que ya me decía me siento contenta porque ya le perdí el miedo a la cámara, ya puedo una entrevista, ya puedo esto, se fue con muchos sueños, la verdad es, se fue con el sueño de conocer el mar, se fue con el sueño de tener su casa propia, se fue con el sueño de salir adelante, de ver a sus hijos bien, de ver a su familia bien, de lograr las metas, los sueños y lograr todo lo que teníamos para los patojos de humor. lo único que me queda son los recuerdos de ella, sus mensajes, sus llamadas, sus fotos y que se me fue mi oso negro como ella me decía, siempre que nos llamábamos le decía hola mi oso negro, ella me decía oso blanco y se me fue y para mí esto ha sido un dolor muy grande. Usted lo tiene claro y creo que eso es lo más importante. Yo lo que es Dios y me ha acogido mucho a un santo muy especial, a San Judas Tadeo, él es mi patrón, él es el santo patrón el que me ha dado la fuerza, el que me ha ayudado a salir de todos esos problemas. Y se doy la gracia y la honra a él que ha intercedido por nosotros, primero Dios, después nuestro Señor Jesús, mi Virgen de Guadalupe, San Miguel Arcángel que nunca me ha dejado solo y mi San Judas Tadeo que le digo que me ha dado la berraquera y las ganas para levantarme de esa cama todos los santísimos días a traer la papa para casa para que no nos falte que comer aquí. Porque Dios me dio manos y me dio pies y yo puedo caminar y puedo, ¿sí? Nunca le he dicho a los seguidores o a la gente que regálenme mil, dos mil, tres mil que necesito comer. No lo hemos hecho. Si nosotros quisiéramos lucrarnos con esto, digo yo, no, esto hagamos, no, mi papá tiene que ahora, que ahora, que ahora, inventémonos esto, que me soñé con mi mamá, que me soñé que me tengo que, ¿sí? En esos días, imagínense, en esos días, personas muy reconocidas se fueron al cielo. Todos, se fue Rodolfo, se fue el muchacho del millonario, ahorita la gordita Fabiola, y yo digo, o sea, yo digo ahorita, Polilla es un personaje público, él es público, y yo no he visto que le tiren así, ¿sí? A pesar de que él sí tiene la disposición de una cámara de música, que yo me soñé que la gente, a nosotros, nosotros salimos con una cosa de esa y la gente se nos viene encima, a veces nos atribilla. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros somos los culpables de la muerte de mi mamá, eso dice la gente, que fuimos nosotros, que fuimos nosotros, que fuimos nosotros. Y yo lo que le digo, o sea, yo quedé aterrado y yo siento aquí, aquí en mi pecho, le digo, lo llevo siempre, lo digo, pasó algo, alguien, pero no, la justicia no ha podido, pero yo tengo la justicia divina que me va a ayudar y Dios tarde que temprano me va a revelar qué pasó. Y es el que me ha dicho, los tiempos de Dios son perfectos. Esa frase últimamente, por donde salgo la veo a toda hora, no forzamos las cosas, yo soy de las personas que quiero forzar todo. Yo quisiera saber ya qué pasó con mi mamá, pero lastimosamente no tengo ni los medios, tengo las redes, pero lastimosamente no puedo usar de ellas porque lo que haga o suba es malo. Pues Andrés Ortiz, el creador de Los Patojos, sepa que la red viral está acá pendiente de ustedes, nuestro canal está dispuesto y a escucharlos cada vez que usted tenga algo que decir. Gracias, gracias amigo, de todas maneras, gracias. Bueno, lo digo, a Diana no, no sé, no sé, yo no le tengo nada, no tengo nada contra ella, no sé, si en algún momento advirtió o dijo, en fin, no sé. Lo único que yo digo es que uno no se puede confiar a lo que diga una carta, a lo que diga un vidente, o a lo que diga, sí, usted nada más tiene que confiar es en lo que Dios tenga en su vida, esto nos pasó a nosotros, mañana puede ser cualquiera de ustedes, sí, y no es la manera en que agarran así en contra la gente, para mí un golpe muy duro de vida y lo que yo siempre les he dicho a todos, valoren lo que tienen en su casa, valoren a su mamá, a su esposa, a sus hijos, porque uno sale y no sabe si vuelva. Exactamente. Y ya, eso es lo que tengo que decir, gracias a todos, la verdad, con fortaleza, porque no, no he podido sacar esto que tengo aquí en el pecho, no he podido las lágrimas se me fueron, me duele como un berraco, ahorita el lunes cumplo años y he sacado como esa fuerza para asimilar de que ya no voy a tener a mi mamá que hacía mi tortita de cumpleaños. Una torta muy humilde pero muy rica que tal vez nunca en la vida me la vuelva a comer. Ánimo Andrés que se pueda desahogar, que pueda llorar. Eso es todo que tengo que decir y ya, decirle a la gente que Andrés es una persona común y corriente como todos de carne y hueso que también siente pero que son más los buenos que los malos y a mí los comentarios malos a mí no me tocan esos comentarios. yo sé que fue un buen hijo sé que mi mamá se siente orgullosa de lo que dice de lo que hicimos para ella para poderle dar su vida que no le puede cumplir todo que lo que me duele a mí es eso no le puede dar su casa a tiempo no le puede dar su sueño de conocer el mal no le puede arreglar su sonrisa. Gracias por esta entrevista Andrés aquí con la Red Viral y hasta pronto y que siga que siga dándole a ese proyecto de los patojos. Y les digo a todos ustedes gracias gracias a las personas buenas a las personas malas que han comentado y a las personas que nos han hecho daño les digo que los perdono como lo dije ese día los perdono al que me llegó a hacer este daño en la vida lo perdono de todo corazón lo perdono no soy quien para juzgar no soy quien para ir a tomar justicia por mano propia arriba hay un Dios que todo lo ve y entre el cielo y el tierra no hay nada oculto y tendré que saber tarde que temer lo que pasó y muchas gracias a los amigos de la Red Viral Dios los bendiga una feliz tarde y les voy a dar este mensaje a todos si ustedes tienen un caso difícil pídanle al patrón San Judas Tadeo primo de nuestro Señor Jesucristo apóstol de los casos imposibles y lo llevo en el pecho siempre a todo lado junto con el collar de mi mamá con este collar mi mamá falleció y lo tengo yo ahí está desde el día que me la entregaron me lo puse gracias no 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 no